Mutua Tinerfeña patrocina este espacio. Sí, para Mutua Tinerfeña esta ocasión ha sido muy especial porque es apoyar el festival, el noveno festival de Clombaret. Y es un festival que no solo se va a quedar en un teatro, en el Teatro Vimerá y en otros de la isla, sino que también va a ir a una parte social muy bonita y es salir a la calle, compartir con la gente. Es un mundo divertido, alegre, de payasos alegría, no el payaso de la nariz roja, sino aquel que nos va a transmitir mucho humor bonito. Y además va a ir a algunos hospitales, a algunos lugares donde está la gente mayor, a divertirle y a llevarle un poquito de alegría. Entonces este gran proyecto para nosotros ha sido indiscutible, un proyecto de apoyar. Y bueno, este mes de octubre va a estar en la calle y espero que todos los disfruten. Nos invitamos a acompañarnos en este gran festival de Clombaret. El festival no solo es en calle, sino que también es en el Teatro Vimerá y también tenemos una serie de actividades paralelas, como talleres, visitas a hospitales y centros de mayores. Entonces lo que significa el festival es una inyección de alegría a la ciudad, porque vienen los payasos, pero no los payasos la gente tiene en la cabeza que es una nariz roja, unos zapatones y hacer feliz a los niños nada más. El payaso, como hemos demostrado durante todas estas ediciones, es mucho más amplio que eso. Y abarca desde un artista físico para adultos solo hasta el típico payaso que la gente tiene en la cabeza. El payaso tiene la ventaja de que capta todo lo que sucede a su alrededor y lo puede incluir dentro del show. No son espectáculos cerrados, sino que desde que pasa algo tiene que estar despierto porque está muy abierto a todo lo que sucede. Entonces sí es verdad que ya con nueve ediciones hay un montón de gente que viene, pero por ejemplo este año estaremos en la plaza del mercado Nuestra Señora de África, que se llama Primera de Mayo, y allí por ejemplo seguro que habrá un montón de público que nunca ha visto el festival. Y tenemos el patrocinio de Mutua Tinerfeña y otros patrocinadores que gracias a ellos hemos podido ampliar la programación, tanto en la parte de actividades asociadas que hemos multiplicado respecto a otros años, como en la parte de programación que tenemos más artistas de los que llevamos trayendo los últimos años. Les invito a venir del 13 de octubre al 29 de octubre al Festival Internacional Clown Barret. Anímense a venir al teatro porque los artistas que vienen son inimitables y no los van a poder ver en ningún otro sitio. Y a la calle por supuesto a disfrutar de la fiesta del Festival Internacional Clown Barret. Allí les espero. Mutua Tinerfeña ha patrocinado este espacio.